... El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera... ...ha asistido a la entrega del premio Protagonistas del Motor... ...que ha concedido unidad editorial... ...al presidente de Renault en España, José Vicente de los Mozos. Herrera también ha acudido al almuerzo ofrecido por su Alteza Imperial... ...el Príncipe Naurito, en el Colegio Fonseca de Salamanca. Bajo el lema Destino Fácil, se desarrollaba la novena edición... ...del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León en Salamanca... ...una edición caracterizada por una programación variada... ...que reunía conciertos, montajes escénicos, exposiciones... ...mesas de debate, talleres didácticos... ...blancos con sus dientes, que siempre te los lavas". Durante seis días se han convertido en un reclamo turístico... ...con identidad propia, y que han seguido de cerca unas 50.000 personas... ...este festival organizado por la Consejería de Cultura y Turismo... ...de la Junta de Castilla y León... ...ha logrado contar con artistas y bandas como Mika... ...Súper Submarina... ...Juan Perro, Henry Cole o Señor Chinarro... ...sin duda una apuesta por la cultura con una gran respuesta... ...de público intergeneracional. Pilar del Olmo, consejera de Hacienda... ...ha visitado la nueva sede de la Delegación Territorial... ...que la Junta de Castilla y León tiene en Salamanca. "...este edificio ha permitido centralizar... ...todo lo que es los servicios de la Administración General... ...de la Junta de Castilla y León en él... ...solamente han quedado al margen algunos organismos autónomos... ...la Gerencia de Salud, la Gerencia de Servicios Sociales y el ECIL... ...pero lo que es la Administración General... ...ahora mismo, desde este edificio... ...permite, como digo, prestar servicio... ...a todos los ciudadanos de Salamanca y de la provincia". Este edificio es energéticamente inteligente... ...y va a suponer un ahorro para el Gobierno autonómico... ...de 1,2 millones de euros en arrendamiento. Entre los asuntos destacados en el Consejo de Gobierno... ...la Junta ha concedido una subvención... ...de 9,9 millones de euros a ganaderos para conseguir liquidez. Esta ayuda se concede a los 6.590 ganaderos... ...que decidieron acogerse a la ampliación... ...del periodo de carencia de los préstamos suscritos". La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García... ...ha visitado las instalaciones de la Bodega Protos... ...donde ha destacado la favorable evolución... ...que está teniendo la Ruta del Vino Rivera del Duero... ...enmarcada en el Plan de Dinamización... ...de Producto Turístico del Vino Rivera del Duero. "...en el que se han desarrollado diferentes actuaciones... ...muy importantes durante este tiempo... ...vinculadas a las infraestructuras turísticas... ...vinculado a la promoción... ...vinculado también a algo tan importante... ...como es la formación... ...yo creo que diferentes actuaciones... ...que han permitido que hoy podamos hablar... ...de un producto no turístico... ...fundamentalmente excepcional... ...de excelencia... ...y muy importante también comercializable". En 2012, 132.000 personas... ...se han acercado a conocer las bodegas visitables... ...de la Ribera del Duero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.